Música Un rato para nosotros, tenerlos acompañándonos en este desfile que vamos a tener por las calles de Facatativá con las fuerzas militares, con los organismos de socorro, colegios de Facatativá y demás acompañantes en este día tan especial. Queremos hoy resaltar el orgullo patrio. Queremos que todos los facatativeños tengamos en nuestro corazón, no solamente a nuestro municipio, sino a Colombia, que se reconozca a Facatativá por llevar en alto la bandera colombiana y tener muy presente esos grandes valores que nos inculcaron el día en que Colombia se independizó que nos volvimos una nación soberana. Música Música Inicio del desfile militar de conmemoración, la notación de la celebración de la independencia de Colombia, 20 de julio. La comunicación militar dentro de la organización de nuestro ejército tiene importancia trascendental con el transcurrir de los años y la llegada de eventos que enmarcan la historia de nuestro país y el mundo en general. En un círculo de estos que vivieron en la tecnología, hubiera una oportunidad de desarrollo y cambio en beneficio de la humanidad. Es así como las comunicaciones militares han sido a través de la historia el elemento esencial de comando y control de las operaciones militares. El Estado Mayor de la Brigada Esencial de Comunicación La Mayor de Mantenimiento de Comunicación A partir del 1 de septiembre de 1994 cuando por medio de un escrito observado 01937 se crean las comunicaciones militares como unidad perteneciente a la Brigada de Institutos Militares en la ciudad de Jocatativá con el nombre de Batallón Escuela de Comunicaciones dando inicio a la etapa de organización de la especialidad técnica define el bloque de banderas de las unidades orgánicas de la Brigada Esencial de Comunicación El funcionamiento de los equipos dispuestos con la fuerza para garantizar el ejercicio del mando y control en todos los niveles se crea la necesidad de constituir una unidad con la capacidad de efectuar el mantenimiento en los diferentes escalones de los elementos técnicos empleados por las unidades en el área de operaciones dando origen a esta necesidad al Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones del Ejército mediante disposición 1406 del 20 de agosto de 2008 Carlos Holguín Mayarino Se gira el bloque de la Escuela de Comunicaciones Militares El Batallón de Comunicaciones número 2 el cual fue activado con la misma disposición de la Brigada Esencial de Comunicaciones y que recibiría su nombre de la destacada participación de los soldados colombianos en la guerra de Corea dentro de los cuales cabe resaltar la participación de un pelotón de soldados radiooperadores cuales sobresalieron con su muestra de valor y arrojo en tierras lejanas y el continuo avance tecnológico adelanta cursos para capacitar, profesionalizar y especializar al personal de comisiones de informática apoyando la generación y actualización de doctrina para formar líderes legítimos con una indeterminable formación militar vehículos tácticos de comunicación Asimismo es importante reconocer que desde 1996 Pagatativá también es el del insignia Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro que desde aquí garantiza la seguridad a 22 municipios de Tundinamá Desarrollada por los hombres de la divisa naranja el 26 de agosto mediante la ley 402 de 19 de Colombia crea el arma de las comunicaciones militares como elemento de apoyo al combate el 5 de noviembre de 1991 por decreto siendo presidente Carlos Olguín que crea la Policía Nacional eliminando la Policía Departamental, la Municipal, el Cuerpo de Serenos y el Espaldón de Guardia de la Unidad hemos dado a tener el director del comisario primero Juan María Marcelino Guillén nacido en Sicilia, Departamento Francés de Eugérez y su regreso es aprobado en 12 de diciembre y su regreso es aprobado en 12 de diciembre y su regreso es representada en los auxiliares barcilleres el 13 de junio de 1953 al asumir el poder general de Gustavo Rojas Trimilla incorporó a la policía como cuarto componente de las Fuerzas Armadas y automáticamente cesó el carácter político de esta fuerza y se convocó organizarse exclusivamente el orden del nacimiento como cuerpo técnico con un sentido de alto profesionalismo Escuela Nacional de Carabineros representada por auxiliares de policía Panitos de vigilancia Escuela de guía Carabineros y camionetas de seguridad defilió la policía nacional como un cuerpo armado de naturaleza civil suprimiendo la del Comando General de la Fuerza Militar se ha incorporado a las filas de la policía nacional y la mujer como actor trascendental de la evolución de esta institución como gente suboficial y oficial la mujer ha coayudado con su delicadeza y tenacidad al desarrollo y al servicio de la policía en los campos operativos logísticos y administrativos muestra de ello Colombia ha reconocido en memorables oportunidades el nivel el gobierno nacional ha tenido hoy en formular una nueva política de seguridad denominada seguridad ciudadana se están alineadas con la policía nacional de seguridad teniendo en cuenta que dentro de sus funciones se caracteriza de que cualquier cuerpo de policía debe prohibir la comisión de delitos, contravenciones y faltas garantizar un clima de seguridad y tranquilidad aceptables y propender por la vigencia de las dos Escuelas de seguridad de Paca Tativa se sigan en este momento con emoración al 20 de julio el colegio militar que suele la general de Santander se llama el colegio militar jóvenes armados con principios militares de ética, honor y valor a la patria los colegios militares se destacan por tener una formación de orden disciplinario militar el cuerpo de bomberos voluntarios de Facatativá fue creado el 10 de enero de 1973 por asamblea constituida por miembros voluntarios reunidos en el Salón Cultural Diosesano de Facatativá es una institución de utilidad pública sin ánimo de lucro de utilidad común el objetivo es la atención, control y prevención de incendios y calamidades conectas inundaciones, deslizamientos, accidentes aéreos y de tránsito derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas transporte de lesionados, rescates vehicular, rescates verticales, rescates acuáticos y subacuáticos además campañas de prevención, planes escolares, planes de evacuación y contingencia capacitación de brigadas fue legalizado mediante personería jurídica número 1724 del 30 de mayo de 1973 expedida por el Ministerio de Justicia el lema es del cuerpo de bomberos voluntarios de Facatativá es abnegación y valor entre sus miembros fundadores está el señor Carlos Fernando Piilla quien fue el primer comandante de estación de institución Tobías López, Alfondo Udma, Francisco Luque, Luz Mariona Zamudio, Alberto Rivera, Alfredo Bucana padre Pedro Ignacio Guerrero, entre muchos más los comandantes que han estado hasta la fecha son mayor Carlos Fernando Piilla, capitán Ailo Armando Becerra Rey, capitán Edgar Samuel también para Gómez, capitán Víctor Manuel Galvis, capitán Jorge Alirio Bautista Balbuena y el capitán Germán Lorenzo García además del capitán Jorge Enrique Rodríguez que es actualmente el comandante la institución de la defensa civil de Facatativá fue fundada el mes de junio del año 1974 donde un grupo de facatativeños funda la junta del municipio donde posteriormente en noviembre del mismo año es otorgada la resolución de personería jurídica emanada por la dirección general insista ante el Ministerio de Defensa Nacional como la quinta fuerza del país en la actualidad ejerce como presidente el doctor médico Andrés Rivera Salgado y su grupo de colaboradores los cuales están trabajando en cumplimiento de espíritu de solidaridad más que indulgencias del cielo a la labor comunitaria la defensa civil de Facatativá cuenta con personal capacitado en primeros auxilios APH, atención prehospitalaria, enfermeros, médicos, psicólogos, abogados, docentes rescate vehicular, diferentes profesionales que hacen un grupo de rescate especializado en Cundinamarca el Instituto Técnico Industrial de Facatativá inicia labores en el año de 1940 Rodríguez, nombre con el que figuraba hasta el año de 1958 se adicionaron las especialidades de peluquería, mecaica y electricidad en 1959 se llamó Escuela Superior de Arte y Oficios ya para 1965 empezó a llamarse Escuela Industrial y otorgaba a sus alumnos el título de experto época esta en la que funcionaba el internado para alumnos oriundos de otros municipios o regiones en diciembre de 1967 entregó dos bloques para desagir un mote contigo a los peores de sujo y el saldo de la sangre de caridad y socialidad Así nació la glorerza banda marcial del Instituto Técnico Industrial de Facatativá en el año 1981 «¡«KOMBA'»» «¡仔**» Decía que nosotros, la institución educativa municipal, Emilio Cifuente Nació como colegio nacional Emilio Cifuente, ya que fue fundado por el licenciado Emilio Cifuente Eminente Educador y líder en el municipio en el año 1941, mediante el decreto 262 del 18 de julio e iniciando sus labores el 8 de agosto de este mismo año Hoy en día es una institución educativa que cuenta con dos sedes colegio nacional y la concepción, donde se ofrecen tres colares, más primarias, secundarias y dos jornadas académicas, mañana y tarde 2.500 estudiantes Institución educativa Emilio Cifuente, la cual el próximo 8 de agosto cumple 71 años de servicio, no solamente a la comunidad pacatativeña, sino del país La vocación a la enseñanza es la base sobre la que se construye este proceso Cuando nos referimos a la vocación, no podemos dejar de mencionar el amor El líder entre 1992 y 1994, siendo alcalde, el doctor Álvaro Bernal Párez se construyó el primer bloque de aulas y servicios sanitarios en un lote donado por el urbanizador Álvaro Correal donde el 6 de marzo de 1995, se iniciaron actividades académicas con seis grupos de preescolar hasta quinto de básica primaria El 2 de febrero de 1996, fue nombrada como directora encargada licenciada Gilma Contrero Salgado Institucion Educativa Municipal, la Arboleda Institucion Educativa Municipal, la Arboleda Institucion Educativa Municipal, Técnica Comercial Santa Rita de Pacatativá es una entidad de carácter oficial, ubicada en la zona urbana del municipio de Pacatativá en la carrera décima número 950 fundada en 1972 por el párroco de Santa Rita, el predítero Javier Castrillón Murillo con la colaboración de la Junta de Acción Comunal con espíritu de servicio social para dar una educación a niñas de escasos recursos que no habían tenido la oportunidad de ingresar a otro centro educativo preparándolas para desempeñarse en el área comercial y para prestar sus servicios a la comunidad pacatativiana la institución ha tenido diferentes cambios, inició como parroquial comunal, luego departamental después fue nacionalizado y en la actualidad es una institución de carácter municipal desde su fundación la institución se ha destacado por su alto nivel académico y exigencia en el comportamiento dentro y fuera de la institución desde sus comienzos se ha destacado en Cundinamarca por los buenos resultados en las pruebas de estado ocupando lugares de privilegio a nivel departamental y nacional su arma marcial se compone por 86 niñas quienes desde hace 3 años cuando iniciaron este proyecto se han destacado y es así como han sido ganadoras en los últimos años de varios premios en la actualidad cuentan con el acompañamiento del instructor Armando Monroy y vienen a cargo del coordinador de convivencia Carlos Julio Torres detrás institución educativa municipal técnica comercial cantarista la institución educativa municipal su banda marcial de integrantes desde los más pequeños estudiantes de la institución hasta los de último grado ubicada en el barrio Giraldón cual cubre diferentes barrios del sector sur de Pacatativá brinda a toda la comunidad del sector sur una educación integral basada en los principios éticos y morales creando estudiantes y personas pacatativeñas de bien para toda la comunidad y para toda la nación que están apoyando a la comunidad del sector. Recuerda que el país de la comunidad del barrio El colegio Mundo Joven La necesidad de ofrecer un servicio educativo continuo se abre un nuevo ciclo por esta razón se cambia la razón social de la institución para ser Colegio Mundo Joven en el Chile Liceo Psicopedagógico Mayor de Cundinamarca El Liceo Psicopedagógico Mayor de Cundinamarca Exigencia y Calidad ubicado en nuestro municipio cuenta actualmente con tres sedes independientes para cada uno de los niveles de formación académica inició labores en el año de 1989 producto de la visión de su fundadora y rectora la licenciada Elsa Castaneda Rojas que impulsada por su fe en nuestra nación convencida de la necesidad de capacitar a nuestros compatriotas para que contribuyamos conjuntamente a mejorar los medios de nuestra vida social y seguros de que la educación enaltece y hace libre al hombre fue creado este centro de educación en el que prevalecerán los principios de la verdad igualdad y respeto a todos los valores propios que nos distingue La banda marcial Liceo fue fundada en el año de 1991 con varios reconocimientos municipales y departamentales por la participación en diferentes concursos actualmente dirigida por John Amortegui Institución Educativa Municipal Técnica Empresarial Cartagena Facuadativa En esta ordenanza número 020 del 28 de noviembre de 1966 se permite la creación del Colegio Departamental de Basidato Comercial en el núcleo urbano del barrio Cartagena del municipio para que empiece a funcionar en el año de 1998 en esta ordenanza se les tiran un loto de terreno de 1500 metros cuadrados del predio Retevera del Corzo propiedad del departamento de Cundinamarca Institución Educativa Municipal Manablanca A comienzos de la década de los 70 en 1962 se construye el primer edificio escolar donado por la empresa del Colegio de Cundinamarca era una edificación típica escolar rural compuesta por una ola de clases y un pequeño apartamento con cocina y baño que sería la casa de habitación de la maestra rural designada para la escuela en el año de 1964 tiene lugar en las instalaciones de la institución y por iniciativa de varios líderes veredales la implementación de una escuela radiofónica campesina en horas de la noche los campesinos de la vereda de las escuelas radiofónicas de Ciutatensa Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón el lema aprender a aprender ser, saber y hacer la institución educativa municipal Silveria Espinosa de Rendón es un establecimiento educativo de carácter oficial público femenino en el horario diurno y en la noche integrado por los dos géneros y recibimos a la banda marcial la institución educativa municipal Manuela Ayala de Gaitán le surge la inquietud a la señora lectora Luz Estela Maya de tener banda marcial en la institución educativa ya que la mayoría de colegios oficiales de Facatatibá la tienen y Manuela Ayala no puede ser la excepción para conformarla se realizó una convocatoria entre los alumnos de las diferentes sedes de la institución fue fundada el 21 de junio del año 2010 está conformada por 80 integrantes de las diferentes sedes de la institución su primer instructor Jonathan Forero quien la dirigió durante 5 meses luego fue dirigida por Richard Feinay Peña como su nuevo instructor quien durante sus 14 meses llevó a la banda marcial a participar en festivales de diferentes municipios para el año 2012 el instructor es el señor Yerid Murcia quien lleva poco tiempo en el grupo pero ha desarrollado una gran labor con la institución institución educativa municipal Manuela Ayala de Gaitán yerid Murcia ¡Gracias! 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 Desfilan de ustedes el Colegio Privado Cartagenita y su banda marcial, educación, ciencia y sabiduría, Colegio Privado Cartagenita. a a a a a a a a Nos acompañan en el destino de la independencia 20 de julio, el colegio, el seminario San Juan Apóstol. Educando a hombres de facatativá bajo los principios de moralidad y bajo la creencia eclesiástica de Dios, ante todo en los procesos formales de mejora continua y de formación en los jóvenes facatativeños. Desfila con nosotros el colegio empresarial Los Andes. El colegio empresarial Los Andes, formando a los facatativeños con principios de creación de empresas, con educación formal, todos los niveles para que los facatativeños salgan en las promociones de esa institución, queden formados para proyectarse como empresarios de facatativá, como empresarios a nivel nacional. El colegio empresarial Los Andes Este es el desfile del día de la independencia 20 de julio para facatativá. Recorrido por la calle 15, tomando la carrera quinta, luego la calle 11, para llegar a la esmeralda. A toda la comunidad facatativeña, los esperamos en el... ¡Gracias! 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 Estamos en el desfile de independencia de Colombia, facatativá, celebrando en pleno el 20 de julio, el orgullo patrio. Este desfile con las instituciones educativas municipales, con las fuerzas de facatativá. ¡Gracias! 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 Seguridad y la convivencia ciudadana. Fundando el Centro de Adiestramiento de Perros Auxiliares de Policía. Ubicada en predios de la antigua Escuela Nacional de Carabineros, el 22 de enero de 1962, mediante la resolución 0, como director al señor Capitán Víctor Alberto Delgado Ballarino, oficial de gran vocación, carisma y trayectoria, y gestor de la especial Guía de Caninos, de la República Federal Alemana. ¡Córenlos todos hasta acá! ¡Cuatro pasos! ¡Todos! ¡Gracias! 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 ...de la nación, por la continua protección a todos sus habitantes. Uno. ...de la nación. 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 Con las tropas, descansen. ...de la nación. Oración de guerra. Oh Dios. Señor de los que dominan. Guía supremo que llevas en tus manos. Las riendas de la vida y de la muerte. Escucha mi oración de guerra. Haz que la sed, el hambre, el cansancio y la fatiga. No la sientan ni mi alma ni mi espíritu. Aunque la sientan mi carne y mis huesos. Haz que no revuyan ni con la imaginación siquiera. El primer puesto en el combate. La guardia más dura en la trinchera. La misión más difícil en el avance. Pon caridad en mi corazón. Para que mi listado sea sin odio. Haz que por mi fe sea capaz de cumplir con lo imposible. Que se desee morir y vivir al mismo tiempo. Morirme como tus santos apóstoles. Como tus antiguos guerreros. Como tus abilgados misioneros. Como tus antiguos cruzados. Para luchar por ti. Por la paz de Colombia. Y el bienestar de todos mis semejantes. Concédeme, oh Rey de las victorias. El perdón por mi soberbia. Quise ser el soldado más valiente de mi ejército. El colombiano más amante de mi patria. Te escucha, Señor. Te lo pido por mi guardia constante en el amanecer de cada día. Por mis jornadas de hambre. De sed. De cansancio y de fatiga. Si lo alcanzamos, Señor. Ya nuestra sangre puede correr con júbilo por los campos de nuestra patria. Y nuestras almas podrán subir tranquilas. A gozarte en el templo de tu eternidad. Para todos nuestros seres caídos. Paz en sus tumbas. Paz en sus tumbas. Si. 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 Cuando uno ve un desfile como este pensaba en algunos aspectos que a mí me gustaron la disciplina, el orden, el trabajo en equipo y tener objetivos claros. Fíjense cómo fue un desfile ordenado y el paso que se lleva es preciso. Si no tenemos nosotros en nuestra vida orden, las cosas no funcionan bien. Se necesita el orden. Disciplina. Tuvieron que ensayar muchas veces las bandas de guerra, los soldados, la policía, la defensa civil. Tuvieron que ensayar los bomberos. Disciplina. Repetir muchas veces para que saliera bien. Necesitamos nosotros disciplina en muchos aspectos de la vida para que las cosas no salgan bien. Trabajo en equipo. Cada uno ensayando por aparte no funciona. Necesitó encontrarse, reunirse para que las cosas salieran así de perfectas y bonitas. Y tener unos objetivos. Yo pienso que el objetivo de quienes visten estos uniformes es la paz y el bienestar de todos nosotros. Yo le quiero pedir al Señor para que todos los que estamos aquí presentes y para que en nuestra patria podamos vivir en orden. Podamos disciplinarnos todos y exigirnos todos en un esfuerzo por construir la paz. Que sintamos que no es un trabajo de uno solo sino de todos los colombianos y que podamos tener unos objetivos claros la paz, el bienestar, la tranquilidad estar bien todos. Hoy cuando hemos escuchado o en estos días cuando hemos escuchado situaciones de violencia de muerte, de guerra hay que seguir gritando independencia hay que seguir gritando el deseo de vivir bien de no sentirnos agobiados esclavizados por tantas cosas que nos afectan y nos hacen daño Pidámosle al Todopoderoso nos permita liberarnos de tantas cosas que nos esclavizan y no nos dejan ser libres y que con el orden la disciplina el trabajo en equipo y objetivos claros y veraces podamos salir adelante. Dios bendiga a nuestra patria y Dios bendiga a quienes velan por ella. Amén. Amén. Gracias Padre. Pueden sentarse. Damos la bienvenida al alcalde de Faca Tativá al doctor Luis Orlando Buitrago Forero en la conmemoración de la independencia de Colombia. Muy buenos días para todas y todos. Quiero saludar al señor coronel Oscar Alonso Pineda Rojas comandante de la brigada especial de comunicaciones y señora padre Pablo Emilio Beltrán párroco de la catedral de Faca Tativá señor teniente coronel señor teniente coronel Germán Alberto Ulla Quintana director de la Escuela Nacional de Carabineros y su apreciado hijo doctor doctor Diego Hernán Garzón y su secretario de gobierno de Faca Tativá y convivencia ciudadana y su señora esposa doctora director de la corporación honorable consejo municipal de Faca Tativá y señora demás concejales y concejalas del municipio de Faca Tativá señores y señoras secretarios del despacho directorios de las entidades descentralizadas y gerentes y demás funcionarios de la administración municipal de Faca Tativá y sus familias señor teniente coronel Juan Diego Sepúlveda Palacio comandante de Escuela de Comunicaciones Militares y señora señor teniente coronel Diego Luis Sanabria Rodríguez comandante del batallón de comunicaciones número uno Manuel Murillo Toro y señora señor teniente José Adrián Rincón Rojas comandante de Estación de Policía de Faca Tativá y demás integrantes de la institución invitados especiales señores y señoras integrantes del Ejército Nacional que hacen parte de este desfile señores y señoras integrantes de la Policía Nacional que hacen parte de este desfile señor Gustavo Andrés Rivera Salgado director de la Defensa Civil capitán Jorge Enrique Rodríguez comandante cuerpo oficial de bomberos de Faca Tativá y demás integrantes señor Armando Murillo director de la Cruz Roja de Faca Tativá señoras y señores integrantes de la Cruz Roja colombiana señoras y señores integrantes de las escuelas de seguridad señoras y señores directivos docentes administrativos apreciados estudiantes y padres de familia de las diferentes instituciones educativas tanto públicas como privadas del municipio de Faca Tativá señoras señores dignatarios y representantes de las juntas de acción comunal señores periodistas de los diferentes medios de comunicación comunidad de Faca Tativá amigos y amigas todos doy gracias a Dios que nos permite este momento tan importante para nuestra sociedad en una ocasión el llamado libertador de América Simón Bolívar expresó las armas nos darán la independencia las leyes nos darán la libertad y esa expresión puede aplicarse a la historia de Colombia ya que al igual que en el resto de los países de América Latina pasaron por un proceso de independencia que trajo como resultado las bases de una sociedad organizada a través de su legislación hoy conmemoramos 202 años de nuestra independencia y evocamos aquellos luchadores que soñaron con un país libre que lograron la conquista de los derechos populares a través de cruentas batallas este consenso unánime respecto a la declaración de la independencia nos hace reflexionar frente a la valentía que tuvieron los protagonistas de nuestra historia para hacer frente a sus diferencias personales y a las dificultades que se les presentaban quienes decidieron construir un nuevo país lo pensaron independiente no solo de España sino de todos los países coloniales como Inglaterra Francia y otras potencias el proceso continuó con conflictos y disputas pero con acuerdos básicos como el de no volver a ser dominado por ningún otro país principio constitutivo de ser independiente nuestro presente es producto de esta historia historia compleja repleta de acuerdos y desacuerdos encuentros y desencuentros conflictos y armonías sin embargo la independencia no es únicamente una declaración hecha en un momento histórico determinado es algo que se construye día a día es un proyecto de país un proyecto de sociedad para un pueblo independencia es sinónimo de soberanía libre de toda dominación externa asumiendo como sociedad independiente la responsabilidad de cautelar cuidar y preservar los recursos que en este territorio se encuentran de la mejor manera para el bien de toda la comunidad actual y futura para un pueblo la independencia es un proyecto colectivo presente y futuro para disfrutar de los derechos que de nuestra constitución se demana pero también para cumplir con las obligaciones que el ser ciudadanos nos impone con absoluta responsabilidad han transcurrido más de 200 años desde que sucedieron estos acontecimientos y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta constituirse a sí misma lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad y de alcanzar el momento de la nación que anhelamos pero es fácil responsabilizar a otros de nuestro destino pensemos al menos por un momento que cada uno de nosotros es responsable y protagonista del presente y futuro de nuestro país la historia no la hacen solamente los próceres sino también las personas comunes como cada uno de nosotros aún estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar los lazos con España para ser responsables de una historia independiente podríamos asumir verdaderamente nuestro propio destino y construir un país solidario más honesto más responsable y justo porque la patria es algo algo más que un concepto abstracto es algo que creamos día a día entre todos hoy cuando atravesamos una crisis de estado en el Cauca debemos apoyar a nuestras autoridades a elevar ese clamor ciudadano y defender nuestro país ya que es esta presencia la presencia de la fuerza pública que se legitima a través del poder soberano de nuestra nación hoy 20 de julio quiero agradecer públicamente la labor incansable de nuestras fuerzas militares y de policía quienes conjuntamente respaldan y promueven la seguridad ciudadana gracias a ciudadanos que con valentía dejan sus familias para desplazarse a lugares desconocidos defendiendo con vehemencia su nación a ellos gracias por el respaldo hoy les rindo mi más sincero homenaje ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Muchísimas gracias señor alcalde A continuación daremos lectura al decreto municipal por el cual se otorga la medalla cívica de Pagatativá decreto número 202 de julio 20 del año 2012 el alcalde municipal de Pagatativá Cundinamarca en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en el acuerdo número 023 de 1973 y considerando que el honorable consejo municipal de Pagatativá por medio del acuerdo 023 de octubre 28 de 1973 creó la medalla cívica de Pagatativá como estímulo de virtudes y una exaltación a los valores de las personas que se destacan por su servicio a la comunidad y sobresalen por su consagración al trabajo su espíritu de colaboración y especiales servicios al municipio que dentro de la fuerza pública existen servidores pertenecientes al personal de oficiales del ejército nacional de la escuela nacional de carabineros y de la estación de policía de Pagatativá que se han destacado por su vocación de servicio y desempeño en el ejercicio de sus cargos e invaluable labor en procura del bienestar social y la tranquilidad ciudadana liderando actividades encaminadas a la protección de los derechos fundamentales de la seguridad y la convivencia apoyo a obras sociales y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio así las cosas la administración municipal con ocasión de los 202 años de la independencia de Colombia resalta la labor entrega y colaboración de estos hombres que han ayudado a hacer a Pagatativá un municipio más humano equitativo tranquilo competitivo y tolerante al grado mayor del ejército Giovanni Alberto Gómez Rodríguez al teniente de la policía José Adrián Rincón Rojas al subteniente de la policía escuela de carabineros Eduard Alexander Duque Romero que en mérito de lo anterior expuesto decreta artículo primero confiérase la medalla cívica de Pagatativá al siguiente personal de oficiales del ejército nacional de la escuela nacional de carabineros y de la estación de policía de Pagatativá mayor del ejército Giovanni Alberto Gómez Rodríguez teniente de la policía José Adrián Rincón Rojas subteniente de la policía escuela de carabineros Eduard Alexander Duque Romero artículo séptimo la imposición de la medalla cívica de Pagatativá que por medio de ese acto se confiere se realizará el día 20 de julio de 2012 en ceremonia especial que tendrá lugar en el parque principal de nuestro municipio con ocasión a la celebración de la independencia de Colombia artículo octavo el presente decreto rige a partir de su sanción comuníquese y cúmplase Luis Orlando Buitrago Forero alcalde municipal de Pagatativá para los medios de comunicación les vamos a pedir mayor distancia para tener una idea imposición de la condecoración impone la condecoración el doctor Luis Orlando Buitrago Forero alcalde de Pagatativá le acompañan el señor coronel Oscar Alonso Pinera Rojas comandante de la brigada especial de comunicaciones y el teniente coronel hermano Alberto Buya director de la escuela nacional de carabineros de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia ¡Gracias! 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 Se entregan tres menciones así. Al Cuerpo de Bomberos de Facatativá. A la Defensa Civil de Facatativá. Y a la Cruz Roja. Hace entrega de las menciones el doctor Luis Orlando Buitrago Forero. Y el Teniente Coronel Germán Almerto Buya Quintana, Director de Escuela Nacional de Carabineros. La Cruz Roja. 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 ¡Gracias! La Cruz Roja. 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 Gracias amigos y amigas Y recuerden que todos somos Fakatativá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!